En el mercado oriental nos encontramos a doña Marta Espinosa comprando una gallina india, ave que se convierte en el ingrediente principal en la elaboración de la cena de Nochebuena. La capitalina manifiesta que aunque en este año este tipo de producto se cotiza con un costo mayor, en comparación a años anteriores, no dejan perder la tradición familiar. ¿Cómo piensa preparar usted su gallinita? ¿Cómo la prepara usted? Rellena. ¿Para cuántas personas usted ya compró este pollito? Como seis, en mi casa, solo para mi casa. ¿Y por qué prefiere este tipo de gallinita y no la que uno se acostumbra a comer? Ah, para cambiar, porque estas son más sabrosas. ¿Año con año usted cocina este tipo de...? Sí, año con año. Blanca González, comerciante de ave, sostuvo que las gallinas se cotizan desde los 150 hasta los 350 córdobas, dependiendo peso y gusto de sus clientes. En tanto, los pavos o chompipes se ofertan desde los 500 hasta los 1.000 córdobas. Estoy ofreciéndole la gallina india, chompipa, chompipe y la gallina de granja. Se las estoy ofreciendo vivas y se las estoy ofreciendo peladas. ¿El peso de estos animalitos? Eso, pues, usted sabe que varía, porque entre la India hay grandes, hay medianas, hay pequeñas, hay finas y hay de todas. Entonces, así es el precio y así es el peso. ¿Qué es lo que se está moviendo ahorita? Pues, mire, para hablarle claro, pues, esto ha estado como unas ventecitas normales. Los comerciantes alegaron que aunque sus ventas aún no tengan buen dinamismo, esperan que al acercarse el 24 de diciembre puedan tener mayores ganancias. Con cámara de José Castellón para Noticiero Telenorte, Teresa Reyes.